¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar El destino nos juntó otra vez No sé qué decirte pero verte me hace bien Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti Yo tampoco te olvidé, nadie pude ser feliz Tú me haces falta, yo sigo amándote, sigo pensando en ti Tú me haces falta, por el recuerdo que has dejado en mi corazón Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy si no estoy a tu lado Por siempre tú y yo Solo tú tienes la llave de mi corazón Eres la mejor parte de mí Y hoy estamos juntos, ¿qué más puedo pedir? Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti Yo tampoco te olvidé, nadie pude ser feliz Tú me haces falta, yo sigo amándote, sigo pensando en ti Tú me haces falta, por el recuerdo que has dejado en mi corazón Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy si no estoy a tu lado Por siempre tú y yo Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy si no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy si no estoy a tu lado Por siempre tú y yo Por siempre tú y yo No sé quién soy si no estoy a tu lado No sé quién soy si no estoy a tu lado Gracias.